La inesperada confesión de Mika Biciconte La inesperada confesión de Mika Biciconte, yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Mika Biciconte vivió un excelente año y se encuentra en su mejor momento. Mika Biciconte Y, finalmente, blanqueó su romance con Fabián Cubero, con quien las cosas marchan mejor que nunca. Mika Biciconte Aunque hubo varias crisis con Nicole Neumann, ex de su pareja, la nadadora y el futbolista tienen una relación idílica. Se conocieron durante el 2017 y, a principios del 2018, blanquearon su romance. Mika Biciconte Al poco tiempo ella conoció a las hijas de Fabián, indiana, allegra y siena, con las que tiene una muy linda relación, a juzgar por las sonrisas de las pequeñas en cada foto que Mika comparte en su cuenta de Instagram. Mika Biciconte Mika Biciconte Año nuevo la pasé con la familia de él en mi casa, con las nenes. Mika Biciconte Mika Biciconte Todos somos de mar de plata así que estamos muy cómodos, explicó. Mika Biciconte Mika Biciconte Luego le comentaron si, ante esa situación, no le entraban ganas de convertirse en mamá. Mika Biciconte Ayer fuimos a la playa con mis amigos y los amigos de él y se habló del tema. Mika Biciconte Cuando estás con nene se despierta un bichito. Mika Biciconte Empezás a observar y creo que me gustaría ser madre, reveló la panelista. Mika Biciconte La realidad es que hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Mika Biciconte Quiero ser madre, pero tengo mucho trabajo. Mika Biciconte Pero se habló, aclaró entre risas. Mika Biciconte Y fue más allá. Mika Biciconte Yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Mika Biciconte Hay que tener dos, bromeó, con simpatía sumándose a las cargadas de sus colegas. Mika Biciconte Desde el piso le hicieron notar que las cosas iban muy en serio con Poroto. Mika Biciconte Sí, yo anoche no salí, no fui a la fiesta de Fedeval y me quedé durmiendo con mi novio, cerró Biciconte. Mika Biciconte vivió un excelente año y se encuentra en su mejor momento. Mika Biciconte Y, finalmente, blanqueó su romance con Fabián Cubero, con quien las cosas marchan mejor que nunca. Mika Biciconte Aunque hubo varias crisis con Nicole Neumann, ex de su pareja, la nadadora y el futbolista tienen una relación idílica. Mika Biciconte Se conocieron durante el 2017 y, a principios del 2018, blanquearon su romance. Mika Biciconte Al poco tiempo ella conoció a las hijas de Fabián, Indiana, Allegra y Sienna, con las que tiene una muy linda relación, a juzgar por las sonrisas de las pequeñas en cada foto que Mika comparte en su cuenta de Instagram. Mika Biconte Mika Biconte Año nuevo la pasé con la familia de él en mi casa, con las nenes. Mika Biconte La convivencia es tranqui, está toda la familia de él acá, su mamá, su papá. Mika Biconte Todos somos de mar de plata así que estamos muy cómodos, explicó. Mika Biconte Las chicas pasaron Navidad con su madre y Año Nuevo con el papá, agregó. Mika Biconte Luego le comentaron si, ante esa situación, no le entraban ganas de convertirse en mamá. Mika Biconte Ayer fuimos a la playa con mis amigos y los amigos de él y se habló del tema. Mika Biconte Cuando estás con nene se despierta un bichito. Mika Biconte Empezás a observar y creo que me gustaría ser madre, reveló la panelista. Mika Biconte La realidad es que hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Mika Biconte Quiero ser madre, pero tengo mucho trabajo. Mika Biconte Mika Biconte Pero se habló, aclaró entre risas. Mika Biconte Y fue más allá. Mika Biconte Mika Biconte Yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Mika Biconte Hay que tener dos, bromeó, con simpatía asomándose a las cargadas de sus colegas. Mika Biconte Desde el piso le hicieron notar que las cosas iban muy en serio con Poroto. Mika Biconte Sí, yo anoche no salí, no fui a la fiesta de Fedeval y me quedé durmiendo con mi novio, cerró Biconte. Mika Biconte Mika Biconte vivió un excelente año y se encuentra en su mejor momento. Mika Biconte Se convirtió en una de las panelistas estrellas de Incorrectas, el programa conducido por Moria Kazan, tuvo un fuerte presencia en el Bailando 2018, aunque estuvo marcado por las injustas devoluciones de los jurados, debutó como vedette en la obra nuevamente juntos. Mika Biconte Se conocieron durante el 2017 y, a principios del 2018, blanquearon su romance. Mika Biconte 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 Luego le comentaron si, ante esa situación, no le entraban ganas de convertirse en mamá. Mika Biconte Mika Biconte Ayer fuimos a la playa con mis amigos y los amigos de él y se habló del tema. Mika Biconte Mika Biconte Cuando estás con nene se despierta un bichito. Mika Biconte Empezás a observar y creo que me gustaría ser madre, reveló la panelista. Mika Biconte La realidad es que hoy no tengo el tiempo para hacerlo. Mika Biconte Quiero ser madre, pero tengo mucho trabajo. Mika Biconte Pero se habló, aclaró entre risas. Pero se habló, aclaró entre risas. Mika Biconte Y fue más allá. Mika Biconte Yo prefiero una nena y Fabián quiere un nene. Mika Biconte Hay que tener dos, bromeó, con simpatía somándose a las cargadas de sus colegas. Mika Biconte Desde el piso le hicieron notar que las cosas iban muy en serio con Poroto. Mika Biconte Mika Biconte Mika Biconte Mika Biconte